Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld con el Ideology DLC, Royalty DLC, sin ningún tipo de mod esta temporadita que realmente viene larga, viene bien igual, viene bien porque estamos haciendo más o menos las cosas bien. Fue un acierto esto de ponerle a todos los chalecos y demás porque, por ejemplo, el asalto este de los recios rojos era imposible que lleguemos con el tiempo, sino porque estábamos preparando todo y ya entraron los tipos y había que empezar a machacarse. Así que buena idea esa que tuve, no siempre tengo buenas ideas. Bueno, recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y ponerle un buen like para tratar de posicionar los videos y llegar, por supuesto, a los mil suscriptores, que es el pequeño objetivo que me he propuesto para, no sé si terminar este mes, no creo que lleguemos, pero seguramente el mes que viene lo consigamos. Bien, ¿cómo estamos de proyecto suspendido? Ah, están produciendo la comida de supervivencia ahora. Lo que pasa es que para producir la comida de supervivencia necesitamos carne. ¿Podemos hacer comida buena sin carne? No. Necesitamos carne sí o sí. Ok. Necesitamos carnecita sí, sí o sí. No sé por qué. Ah, el huevo lo habíamos sacado. Porque prefiero que los huevos no los traigan aquí y que generemos más carne. Huevos no fertilizados, no. Directamente que no traigan los huevos aquí. Esto, ¿cómo cayó aquí? Se está rompiendo. Hay que ir a buscarlo o vamos a poner una puerta directamente. Ahí está. Para poder llegar aquí, porque esto debe haber sido alguna nave que mandó este contenido ahí, cayó en una cápsula y ese lugar es inaccesible para nosotros porque están, justo es como una especie de boca para los refrigeradores. Bien. Estoy revisando que esté todo en orden. Parece estar todo en orden. ¿Esto qué es? Ah, es biocodificado. Tendremos que sacarlo afuera. No vale la pena tener eso aquí adentro. Vamos a pensar ahora cómo lo hacemos. Cochinillo ya está limpiando todos los ambientes nuevamente, que era una de las cosas que teníamos pendiente. ¿Cómo vamos con el tema de la construcción? Bien. Bien. Ya están por el piso. Sac, no sé qué está haciendo. Transportando bloques de arenisca. Ah, ok. Hicimos bien en abrir esta puerta también, porque si no íbamos a tardar mil años. Ahí ha dejado un montón de bloques para construir. Trabajo restante 19. No es que sea tan trabajoso hacerlo. Lo que pasa es que tardan. Tardan porque es mucho, mucho el trabajo que hay que hacer. Me gustaría que empiecen a recoger las cosas que han quedado tiradas aquí. Todavía tenemos esto tirado y tenemos... Bueno, es que las armas se están destruyendo solas. Se están destruyendo solas. Aquí hay una cantidad de madera abismal también que deberíamos recoger. Lo que pasa es que las driadas no dan abasto. Tenemos todas las driadas posibles funcionando. Están trayendo cosas. Los animales también están trayendo cosas. Pero es mucho, mucho el trabajo que hay que hacer. ¿En qué hemos puesto esto? Sí, por las dudas que esto se prenda a fuego, porque esto es todo de madera. Porque esto está construido sobre un pantano. No sé si... Sí, ahí se ve. Esto es todo un pantano que hemos tapado. Y tenemos ahí nuestra sala de estar y nuestro lugar de ocio. No sé por qué hay sangre aquí. Pero hay. Duster se está terminando de curar. Ah, tiene mecanitas encima. Ah, y lo que tendríamos que construir... Lo que pasa es que no hemos terminado. Es la bioregeneración. Bueno, Mika Constructor de Árboles ya no está inspirado. Y la pregunta es, ¿dónde podemos poner la bioregeneración? A ver. Quiero ver qué tan grande es. Porque entiendo que ya lo podemos... Esto está en varios. Lo podemos construir, lo que sería como una especie de monitor, gabinete, escáner, consola... Cápsula bioescultora. Es esto. Esto es bastante grande. A ver si nos dice algo sobre una cápsula de inmersión llena de gel. Puede realizar una serie de alteraciones. El biocalibrado se resabelece si la cápsula no se utiliza durante 80 días. Ok, pero no nos pone... Sería lo normal que esto esté dentro del hospital. El tema es que tampoco nos conviene construirla ahora ya. Porque va a empezar a gastar electricidad al Pepe. Más allá de que estamos generando de más. No sé cuánta, pero bastante. Bueno, bastante no. Estamos perdiendo ahora. Menos 194. Porque hemos desarmado parte de la generación. Estamos generando menos. Esto está generando todo el tiempo. Y también el molino de viento. Que va bastante lento, pero algo genera. 2982, ¿no? Es la generación. Sí, 2979 por momentos. Podríamos construir otro más. Creo que hay uno más aquí. Pero está muy, muy ahí en la esquinita. En una zona de combate. Después no tenemos más lugar. No. No tenemos ningún otro geyser. Sí, hay uno aquí. Pero también quedaría bastante expuesto. En realidad podríamos construirlo. Y alrededor poner paredes. Pero igual estamos bien. Estamos bien porque las baterías están completamente cargadas. Es cierto que ahora estamos perdiendo. Pero no se llegan a descargar las baterías. De hecho podríamos poner una más. Por ejemplo, en esta zona. Y ampliaríamos un poquitito nuestra reserva energética. Que me parece que es interesante eso. Por la duda de que venga lo que sea. Que los generadores no funcionen. Si tenemos más reserva energética. Nos podemos sentar a descansar también un poquitito mejor. Tenemos. Dreadas maduras en 14 horas aquí. Aquí las dreadas están todas. Aquí también están todas. Y aquí también están todas. Tenemos en total. Son 4 y out. La relación con Terleor ha cambiado. Tendencia a la buena voluntad natural. A ver cómo es eso con Terleor. Rango de buena voluntad natural. Menos 180. Y rango de buena voluntad. Menos 100 a menos 100. Es decir, va a ir bajando. Eso es lo que entiendo. Menos 10, menos 60. Más 10, más 40. Inspiración quirúrgica rata. No vamos a hacer lo que se encargue de nadie. Pobre rata porque puede llegar a matar a alguien. Los bichos estos siguen acá. Me está preocupando. Por qué la nave desfoliadora sigue su curso. Y esto se expande 5 por día. 5 cuadraditos por día. Es un montón que se expanda eso. Es un montón. De hecho se ve cómo se expande. Está pasando el tiempo y lo estamos viendo que se va expandiendo cada vez más el frenesí de tiro águila. Lo dejamos. Rata que está trayendo. Está produciendo bloques de arenisca. Está bien. Porque necesitamos seguir produciendo. Chapolin se ha intoxicado. Mindy está entrenando al elefante. Los elefantes no los han descargado. Ahí tiene un piquero y un lancero. ¿Dónde está? A ver, Gates es la que se tiene. Ahí está. Ahí va a descargar el elefante. Está descargando el elefante de a poco. El tema es que es una tarea terrible. Ahí está, no sé qué, llevando una urna de acero. La va a dejar tirada por ahí. Esta hay que desarmarla. Ahí va la urna de acero. Desarmamos. Pero el desarme es lo que hacen al final. Primero van a construir y luego van a desarmar. ¿Cómo vamos con este que tiene que ir secando el terreno? Ah, por ahora nada. Se expande en 5.7 días. Y la primera expansión va a ser alrededor y con eso ya vamos a poder construir. Porque esta va a ser la expansión de nuestro lugar de ceremonias. A Willow nadie la ha venido a desvestir. Gates sigue descargando el elefante. ¿Qué le pasó a Chapolin? Ah, tiene una intoxicación alimentaria. Las driadas laburan, eh. Laburan, laburan, deambulando. Ahora no. Deberían laburar todo el tiempo las driadas. Sin cesar. Porque que laburen un rato y que luego dejen las cosas ahí. De hecho, esta no está haciendo nada desde que la seleccionamos. Ahí va a transportar la neutra mina al almacén. Ok. Hay detrás de una zona de tala. Pero no está muy cerca. Chapolin está durmiendo. Dolor 40. Conciencia. No, está bastante. Tiene muchísimo dolor. Pero bueno. Es por el tema de las mecanitas más la intoxicación. Inspiración frenesí de trabajo Mindy. Bueno, mejor porque ella está trabajando todo el día. Vamos a sacar este overlay que pinta todo de colores. Esto todavía no tenemos. Nos falta cuero liso para terminar los sillones. Para ver la tele. Techo construido. Exteriores. Riesgo de colapso. Afuera hace frío todavía. No sé. Aquí igual las habitaciones están bien. Están 17 y 18 grados. Lo que pasa es que hay que terminar de desarmar. Y construir los conductos. Para que se mueva un poquito mejor el aire caliente. Todas cosas. Esto hay que repararlo. Están destruidísimos. Y Vicky está cocinando. Muy bien. Esta es comida buena, ¿no? Sí. Ah, pero es vegetariana. Maíz, huevo de gallina, no fertilizado y papas. Carne de cerdo. Carne de pollo. Maíz. Bien. Están haciendo comida buena con leche y con otras cosas que estamos sacando. De las vacas y todo eso. Tenemos una cantidad de maíz brutal. Brutal. Pero demasiado. Demasiado. Y está juntando leche por todos lados. Y Vicky. Está produciendo con leche y maíz. No sé qué se puede comer con leche y maíz. Pero algo seguramente se está haciendo o elaborando medicinas. No sé cuánto estamos. Ah, faltan poquitas. Esto en realidad le tendrían que poner, por ejemplo, la neutra mina. Esa debería estar aquí al lado. Almacén. Prohibir todo. Vamos a poner neutra mina. Neutra mina. Crítica. Y que la traigan acá. Que esté toda junta. Y va a ser mucho más rápido que la tenga que ir a buscar a otros lados. De hecho está viniendo a buscarla hacia abajo. Están trayendo madera de a poquito. También eso me estoy dando cuenta. Estos están para desarmar. Las urnas también. ¿Cómo vamos con el proyecto este? Bueno. Tiene algo de... Uf. Falta esta estela que es brutal. Que son 1500 de trabajo. Falta aquí también un pedazo de muro de madera. El puma este labura que da calambre. Transportando browning pirata a vertedero. Transportó a todos los tipos que estaban muertos. O la mayoría. Lo que quiero es que transporten también lanzacohetes y todas esas cosas. Las cosas que están muy, muy interesantes. Yo lo que no sé. Lanzacohetes apocalíptico. Bueno. Contra grapples grupos de objetivos débiles. El tema es. No les va a hacer mucho daño a estos. Y esto es realmente la única forma que yo veo de... A estos hay que darle todos cuerpo a cuerpo. Sí o sí. Y realmente tenemos gente para darle cuerpo a cuerpo. Pero lo que no tenemos son demasiados pulsos. Y en pi. Que vamos a... Granadas no. Bupu bus. Lanza granadas. Vamos a poner dos más. No me acuerdo. Había uno que tenía puesto. Y vi que no tiene arma. Vamos a elegirle una. A ver. De lo que tenemos aquí. Normal. Buena. Vamos a agarrarle este LMG. Todo lo demás sí tienen buenas armas. Nelly Chapolin. No tiene arma. Agarrate otra... Otra matraca de estas. Cochinilla. Bien. Ah. Águila. Tenía un lanzagranada. FEM. Vamos a... Con un submachine. Eso hace muchísimo daño. Y todos estos sí tienen espadas y cosas para hacer daño en forma consistente. Estaría bueno armarlos a estos también. En realidad a todos. Con cinturones escudos. Lo que me parece que no hay para todos. Busao. Cinturón. Rata no tiene. Zeb no tiene. Y Tikuna. Nos faltan tres cinturones escudos. Añadir proyecto. Cinturón escudo. Donde sea que esté. Cócteles molotov. Pero... Aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde se fabrican? Nueva misión disponible. Comerciando con barrio del desfiladero. A ver. ¿Qué es esto? Tiene una solicitud comercial especial. Treinta pistola automática de calidad normal. Uf. Esto está muy bueno. Treinta pistola automática de calidad normal. Pistola automática. ¿Podemos hacer treinta? Lo que pasa es que no la tenemos que aceptar hasta tanto. Esto empieza a fabricarse. Vamos a subirlo. ¿Qué necesita la pistola automática? Treinta a cero. Dos componentes. A cero tenemos. Sí. Treinta a cero. Tres por tres. Bueno, novecientos nos va a consumir. Y componentes. 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 Tenemos noventa y uno. Sí. Vamos. Se nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar también. Ok. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Lo que no recuerdo exactamente. En la forja. No. No estaba aquí tampoco para construir eso. ¿Dónde estaban los cinturones escudo? Fabricar pierna. Aquí no lo veo. No lo veo para nada. A ver. Vamos a ver si nos dice dónde se fabrica el cinturón escudo. Mesa de maquinado. Ok. Mesa de maquinado. ¿Me estoy perdiendo de algo o no lo tenemos investigado? Escudo. Bueno. Cuando terminamos con la bioregeneración seguimos con los escudos. ¿Cuánto es? Mil. Total tenemos un montón para construir. Así que mejor que se pongan a construir. No sé quién tiene... Forjares. Fabricación de armas. Sí. Tiene un 1 Mika y un 2 Tikuna. Porque va a ser sastre primero o va a minar. Pero como no tenemos minando ni nada. Entiendo que se va al... Sí. Lo va a hacer en forma prioritaria. ¿Cuánto tiene de fabricar? Ah. Tiene 16. Es un animal este tipo. Está fabricando un danza de granadas. PEM. Pero habría que darlo vuelta a esto. Y vamos a subir las pistolas arriba de los PEM. Para que lo haga también en forma prioritaria. Bien. Y vamos a meterle un poquitito más de velocidad al asunto. Para pasar el día. Se están yendo todos a dormir. Esto ya está construido. Quizás falte un 10-15% del total. Porque solo lo que veo faltan pisos. Y esta estela enorme de pizarra. Esto también lo quiero dejar. Porque cualquier enemigo que entre por esta zona. Va a entrar atacándolos a ellos primero. Porque los va a ver. Y los va a atacar de una. Y puede ser una que diezmen a los enemigos. Que quizás con suerte maten a alguno. Pero después. Una vez que pase eso. Vemos que hacemos con... Con los bichos. ¿Cómo van estos? Bien. Bien. Lo que me olvidé completamente. Es el tema de la esclavitud. ¿Cómo está el personaje? O en cuanto a necesidad. Salud. Reducir voluntad. Tiene cero. Vamos a convertirlo. Y Stol. Voluntad cero. Vamos a convertirlo. Vamos a convertir a los dos. A la ideoligión nuestra. Esto ya podemos sacarlo. Vamos a borrar ambos lugares. Ahí está. Ceblo se está tratando de convertir. Certeza de 100 a 91. Cualquiera puede intentar convertirlo. Eso es lo bueno cuando están aquí atrapados. Uy. Están sacrificando. Juillado está sacrificando. Pollo a lo pavote. Esto ya se... Bueno. Volvió la electricidad. Por suerte. Esto ya se expandió. No. Redactual se expande en... Se expande en 4.2 días. Si radio actual es 0.5. Tenemos... Tenemos un radio mínimo. El escáner tampoco está... Lo tenemos apagado ahora. Lo cierto es que no tenemos tampoco demasiado tiempo. El tema... Tikuna está durmiendo aquí. Comiendo comida buena. Esto vence en 4.6. Uy. Una célula de energía manométrica. Esto es energía gratis. Directamente. Esto es muy bueno. Lo que pasa es que... No nos daría la buena voluntad. Con la buena voluntad... Más 29 seríamos aliados de Iterom. ¿Cómo estamos con el tema de... Nuestra... Nuestro valor. 287. Y tenemos que llegar para el Arqueonexo a 350. Falta bastante. Falta bastante. Ahí. Reventaron una vaca. La cantidad de comida que da la vaca. Chapolin está guardando todo... El Morphe por donde puede. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar... No, acabo de borrar todo. No quería hacer eso. Vamos a almacén nuevamente. Vamos a crear esta zona. Almacén. Bueno, en realidad... Vamos a expandir toda el área. Y ahora lo volvemos a hacer. Porque no quería borrar todo yo. Quería borrar una partecita. Para que tengan la carne un poquitito más a mano. Entonces ponemos borrar áreas. Borramos todo esto. Y esto. Y quiero que tenga la carne en esta zona de aquí. Entonces. Ponemos almacén. Ahí. Y aquí ponemos. Prohibir todo. Normal. No. Vamos a ponerle importante. Entiendo que esto tendría que tener preferida. Ahí estamos. Aquí importante. Crítica. Tiene esto. Está muy bien. Van ahí poniendo toda la carne. Pero aquí. Carne nada más. Prohibir todo. Vamos a poner carne. De cualquier tipo. Alpaca, herbilla, capibaras. Y todas las carnes que vengan aquí. Da lo mismo de qué. Y con eso. La van a tener un poquito más a mano. No. Las comidas no. No me importa que estén aquí. Vestimenta. Todo lo demás no. Pero van a poner toda la carne en esta zona. Y en cuanto abran. La van a tener ahí. A disposición para. Construir las comidas más rápido. Que es el objetivo. Aquí están guardando igual hierbas medicinales. Eso es importante. Porque igual esto está a menos 12. Esto está a menos 24. Está un poquito más fresco. Esto es como un antirrefrigerador. Donde se guardan las comidas. Y algunas cosas que no tienen tanta importancia. Igual el objetivo. Es ampliar el refrigerador para esta zona. Tomar todo esto. Y esta habitación. Construirla aquí. Donde tenemos planeada la expansión. El tema es que. Hasta que no terminen esto. La expansión. Está en veremos. Porque. No alcanzamos. Como ven. A construir todo lo que tenemos que hacer. De hecho aquí todavía quedan construcciones. Estaría bueno tener aquí una zona. Por las dudas. Podemos dejarla. Nos va a servir. Nunca hemos desarmado. No desarmamos el transbordador. Vamos a poner para desarmar. Algo nos va a dar. Aquí hay comida. Y medicina. Que no han levantado. Igual han levantado algunas cosas. Ahí está. Gates. ¿Qué está haciendo? Repostando enfriador pasivo. Pero si hay 12 grados. Vamos a apagar los enfriadores pasivos. Ahí está. Por un rato. Gates. Repostando. Entrate. Venite acá. Previsar transportando el lanzacovete. Dale. Así por lo menos. Si venís hasta acá. Haces algo que valga la pena. Porque el lanzacovete. Sobre todo cuando están viniendo esta cantidad de enemigos. Es algo bastante importante para utilizar. Bueno. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Están todos durmiendo nuevamente. Y nosotros nos vamos a encontrar en el próximo. Les dejo un saludo grande. Y nos vemos la próxima. Chau chau. Gracias.